Si estás viendo este video es porque quieres tener el cabello largo o porque ya lo tienes pero estás viviendo sus problemas. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y el problema número uno que nos enfrentamos para cuando estamos dejando crecer nuestro cabello es dejarlo crecer. Porque desde el momento en que decidimos dejarlo crecer ya empezamos con problemas. Porque nuestro cabello es parte importante de nuestra imagen y puede ayudarnos a vernos mucho mejor. Y cuando lo estamos dejando crecer crece sin forma, sin estilo, sin un peinado en específico por lo menos por los primeros 5 a 6 meses de crecimiento. Es un relajo nuestro cabello. En este tiempo no nos vamos a ver bien y tendrá diferentes largos en sus secciones de cabello porque una parte está más larga cuando iniciamos y otra va a estar más corta cuando iniciamos. Así que comenzamos con problemas desde antes de tenerlo largo. Y yo sé que quizás tú te quieres dejar crecer el cabello pero no sabes por dónde iniciar. Te invito a que te suscribas aquí a mi canal porque aquí vas a encontrar todo el contenido que tú necesitas para dejarte crecer el cabello. Yo ya tuve mi cabello largo una vez y ahora estoy iniciando todo este proceso otra vez desde cero para tener mi cabello largo. Así que aquí te voy a ir guiando paso a paso por cada una de las etapas que vas a estar viviendo. Así que para que no se te haga tan difícil y no te enfrentes a tantos problemas como yo me enfrenté en el principio y que quizás algunos muchachones les he ayudado a resolver, suscríbete en este momento a mi canal para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y recuerda, la campanita es importante. El segundo problema al que nos enfrentamos cuando te estamos dejando crecer el cabello, cuando ya lo tenemos largo, pero principalmente cuando estamos en esta etapa de decisión y transición de la corto a largo es cuando ya está largo. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué estilo le vamos a dar? ¿Cómo lo voy a peinar? ¿Qué voy a hacer? Porque en el punto en que ya debemos de acudir con el barbero o estilista para poder darle forma, quizás ni sepas cuál es el estilo que quieres ni la forma en que lo quieres llevar o peinar. Porque dentro del universo de cabello largo existen diferentes tipos, peinados y estilos que podemos llevar. Porque es desde cortes de cabellos largos hasta multitudes de peinados que podemos utilizar. Y eso es un problema porque nos da miedo escoger un corte o un estilo de cabello largo y que al final no nos guste y que sentamos que la estamos regando. Porque tenemos miedo que terminemos arruinando nuestro cabello, que no nos guste como se nos ve y que tengamos que esperar varios meses más todavía para poder recuperar el largo que recortamos o el estilo que queremos llevar y cambiar. Por eso es muy importante poder estudiar nuestro tipo de cabello, nuestro tipo de rostro, nuestras facciones para poder así saber decidir cuál es el estilo que nos queda perfecto dependiendo de nuestro tipo de cabello, el largo que vamos a tener, las facciones, el rostro y todo, todo lo que involucra esta zona. Para que no cometas un error y arruinarlo todo. El tercer problema que nos enfrentamos cuando ya tenemos el cabello largo es... ¿Cómo lo vamos a cuidar? Somos hombres y normalmente estamos acostumbrados a tener nuestro cabello corto. Y seamos sinceros, cuando tenemos el cabello corto no lo cuidamos para nada, con trabajo y nos peinamos. Pero si no cuidamos nuestro cabello cuando está largo se verá horrible. Pero para eso estoy yo. Ya sabes que siguiéndome en mi Instagram vas a encontrar todo el contenido que necesitas todos los días en mis historias sobre los productos que yo estoy utilizando para poder cuidar mi cabello y que cada vez se vea mucho mejor. Así que sígueme en este momento para que no te pierdas ninguno de estos consejos y recomendaciones que te estoy haciendo a diario de productos y cuidados que debes tener con tu cabello. Así que sígueme en este momento. Cuarto punto es ya te dejaste crecer el cabello y no solamente te vas a enfrentar a los problemas de cabello largo, sino que ahora también vas a tener que afrontar los problemas de tu tipo de cabello. Si eres de cabello rizado, por ejemplo, cuando lo tienes corto, pues está todo manejablemente bien dentro de lo que cabe, pero cuando ya lo tienes largo, entonces sí agárrate. Porque todo comienza a complicarse. El cabello ondulado también tiene sus complicaciones y el cabello lacio, aunque muchos piensan que no tiene problemas, rápate, inicia desde cero el proceso y enfréntate a la etapa erizo. Pero cualquiera va a arrepentirse porque la etapa erizo es una de las más complicadas y aunque no te rapes, también el cabello lacio pasa por muchas etapas complicadas. El quinto punto es que es uno de los errores más comunes que muchos hombres cometemos es creer que vamos a seguir utilizando los mismos productos que utilizábamos cuando teníamos el cabello corto. Aunque en teoría sí, sí podemos seguir utilizando esos mismos productos en nuestro cabello, pero por supuesto y claro que existen otros productos que van a mejorar muchísimo más nuestra experiencia del cabello largo para peinarlo, para cuidarlo y para estilizar. Y de esta forma puedes dar un mejor efecto y estilo a tu peinado. Un tip acá, express, entre nos que te puedo dar es que todos los productos en crema para cabello te van a ayudar muchísimo a mejorar tu experiencia. Desde cremas para peinar hasta ceras en crema te van a mejorar tu cabello. Porque le van a dar forma y movimiento a tu cabello sin hacerlo ver rígido o como cartón. Además que los productos en crema te van a ayudar a peinarte mucho más fácil y rápido, sin problemas y complicaciones, comparado con algunas otras ceras que son un poco más sólidas que se te quedan pegadas por todo el cabello, que es una maraña después y muy complicado si te equivocaste poder mejorar esa parte del peinado en tu cabello. Así que lo mejor es que empieces a utilizar productos en crema. Busca todos aquellos productos en crema para peinar y vas a ver cómo se te va a facilitar. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido y ya sabes que si te estás dejando crecer el cabello utiliza el hashtag RetoMuchachón en todas tus fotografías en Instagram para yo poder reaccionar en uno de mis próximos videos. Porque la verdad que cada vez que yo veo una fotografía de ustedes con el hashtag RetoMuchachón me emociono muchísimo y les estoy comentando ahí mi opinión de cómo podrían ustedes mejorar su cabello. Así que ya sabes, utiliza el hashtag RetoMuchachón en todas tus fotografías y etiquétame en ellas, en tus historias, en tus publicaciones, en absolutamente todo para yo poder verlas mucho más fácil y rápido. Y no olvides tampoco seguirme en Instagram porque ahí es donde te digo que te comparto más contenido, más información sobre cómo cuidar tu cabello y enfrentarte a todos estos problemas. va a ser mucho más fácil. No olvides suscribirte porque la suscripción es muy importante para esta familia de muchachones que estamos creciendo cada vez más y que es gracias a ti. No olvides también recomendarle este canal a más amigos para que se suscriban y no se pierdan ninguno de estos videos y todos tengamos el mejor cabello largo posible. Recuerda el like para yo saber que te gustó este video y traerte más problemas a los que te puedes enfrentar, pero sobre todo las soluciones a cada uno de ellos. Recuerda que yo soy J.M. Montaño y nos vemos en el próximo video. ¡Dus la! ¡Dus la! ¡Dus la!